Una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad Sí, como te decía Floddershy B, no existe Quiero a alguien que esté a mi nivel Increíble y que vuele Que desafíe a la gravedad Creo que Kiera es un animal que pueda volar ¿Tú crees? Tengo algunas muy lindas opciones que pueden volar Como un colibrí o una gran mariposa, ¿qué tal? Mejor, pero más genial Ok, ¿qué tal un búho, una avispa o un tucán? Hay tantas criaturas hermosas que tú verás Hay halcones y águilas Y los dos son reales O tal vez un murciélago es lo que te puede gustar ¡Nos entendemos! Pero en vez de una buena opción Ahora son muchas Muchas opciones, pero son demasiadas No es un problema tan grave si me preguntas Él es increíble y la avispa lo es también Un murciélago que se ha rayado no habrá No, tengo un flamingo rosado Te quiere saludar ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Un premio! ¡Eso es! Solo una forma hay De saber qué animal ganará Una prueba de rapidez Agilidad y valor Y todos van a participar Y al estilo hay que pensar en eso Y así yo sabré quién va a poder hacerlo Ya genial será Como yo Así debe ser Soy mejor Ya ves una prueba Hoy habrá Quien es la más perfecta Y grandiosa mascota Que para mí Ya hay que empezar Y que gane la mejor mascota My Little Pony La magia de la amistad